¿Qué haces pequeña a la pie del manzano con gestos risueños y el fruto en la mano? Señor, estoy tomando esta manzana azul, puedes probarla si gustas tú. No es posible no que tú veas azul lo que verde me odió. Señor, Señor, el mundo corrí y vi los que saben el hambre y el frío. Señor, junto a los que tienen riqueza y poderío. Señor, cómo te extrañas, Señor, que vea las cosas con otro color. Cómo te extrañas, Señor, que vea las cosas con otro color. ¿Qué haces pequeña al viento y al frío si sobre tu cuerpo no llevas vestido? Estoy conociendo la triste pobreza por si un día pudiera obrar con largueza. No es posible no, ¿acaso eres ángel y un demonio mío? Cuando me queyes volverás al mundo a gritarle al rocero su mal y su absurdo. Lo habrán puesto en el rato porque aquí hay tiros pegados en este. Mira qué tiro tiene. Y aquel en el hombro. Sí, no. Este tiene aquí letras, no sé si son estas. Y también el mundo corrí y vi los que saben del hambre y el frío. Junto a los que tienen riqueza y poderío. Vámonos juntos los dos, hasta que la gente vea el otro color Vámonos juntos los dos, hasta que la gente vea el otro color Vámonos juntos los dos, hasta que la gente vea el otro color La Biblia Barrio del Pilar De seis años Luis y María Tienen un nido Para soñar